¡Fuérdala, maldito! ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? No, no, gracias a ti. Se volvió loco. Dijo que nunca iba a dejar que se volviera a ver. Tranquila, mi amor, tranquila. Tranquila. No va a estar bien ya. No va a poder dañarte. Tranquila. A lo mejor será que me digas qué fue lo que pasó. Es un error que Lorena sea novia de David. Es por eso que me la llevé a mi casa. Pero contra su voluntad. Y eso es un delito. Por eso cuando escuché que se iban a reconciliar... Perdón, amor, se me hizo tarde, pero ya voy en camino. No te vayas a desesperar. ¡Lorena! Miguelito, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte porque necesito desahogarme. Me siento muy mal por lo de mis papás. Ay, te puedo buscar después. Me quedé de ver con David y ya se me hizo tarde. Si quieres, yo te llevo. Y en el camino vamos platicando. Está bien. Te prometí que te iba a ayudar y te lo voy a cumplir. Vamos. Vamos. Tienes que darte tiempo para superar el dolor de haber perdido a tus papás. Sé que no es tan sencillo, pero tienes que ser fuerte. ¿Puedes dar vuelta en esta calle, por favor? ¿Puedes? Te pasaste. El restaurante queda en esa calle. No volverás a ver a David. ¿De qué hablas? David no te merece. Tú vas a ser para mí. Después tuve que someter a Lorena para poderla encerrar en mi casa. Debo reconocer que fuiste muy listo a fingir preocupación por Lorena. Pero tarde o temprano te íbamos a descubrir. Siempre han pensado que soy un estúpido, pero yo les demostré que no es así. Por eso puse el suéter en el locker de David. Para que lo culparan a él y no se fijaran en mí. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo estando Lorena desaparecida? ¿En serio? Que tú nunca la has querido. Ya, estoy harto de ti. Y no está Lorena aquí para defenderte. Así que no me provoques si no quieres que te parta la cara. ¡Órale! Y todo estaba saliendo perfecto. Pero ustedes tenían que dejarlo libre. No es tan sencillo culpar a alguien por un crimen que no cometió. Pero tú sí pagarás por el secuestro de Lorena. Por el comportamiento que ha presentado Miguel, le pedí a la psicóloga que le hiciera una evaluación. Aún tengo que profundizar más. Pero por lo que me he podido dar cuenta, Miguel creó una obsesión con Lorena por ser la única persona que le demostró cariño. Pero ¿y sus papás? Yo lo vi muy afectado por su muerte. Realmente nunca recibió una muestra de cariño de su parte. Al contrario, lo despreciaban por su falta de carácter. Ay, una tonta en confiar en él. Pero se mostró realmente preocupado por mi hija. Miguel descubrió que su fragilidad le daba beneficios al ver que Lorena mostraba interés por él. Por eso mantuvo esa personalidad para no levantar sospechas. Bueno, ¿y qué va a pasar con él? Será procesado de acuerdo a su delito. Porque a pesar de la confusión que tuvo, pudo planear el secuestro de Lorena y mantener su mentira. Si me gusta poder retirarse. Y cualquier novedad yo lo buscaré para mantenerlos al tanto. Con permiso. Con permiso. Quiero darte las gracias por salvar a mi hija y pedirte perdón por haber dudado de ti. No se preocupe, señora. Usted tenía motivos para hacerlo. Yo no he sido cariñoso con Lorena, pero eso ya va a cambiar. Aquí nos quedamos de ver la última vez y quiero que se cumpla nuestra cita. Me encanta la idea. No sabes cómo pensé en ti cuando Miguel me tenía secuestrada. Yo también pensé mucho en ti, mi amor. No sabes cuánto deseaba la oportunidad de volverte a ver. ¿Me dijiste, mi amor? Si siempre me has dicho, nena. Por tonto. Porque dar bien con mis amigos nunca te demostré lo que en verdad sentía. Pero cuando te sentí perdida me di cuenta que ha sido la peor estupidez que he hecho en mi vida. Te amo, Lorena. Te amo y siempre serás así. Yo nunca he dudado de tu amor. Que tú eres bueno. Pero a no demostrarte lo que en verdad sentía, los demás dudaron en mí y pensaron que se te pudo haber hecho algo. Y solo porque tenía una extraña forma de amar. ¿Qué es lo que en verdad? ¿Qué es lo que en verdad? Alguna vez en la vida todos hemos sentido la necesidad de saber lo que es el amor. Ese complemento de nuestras almas que nos hace sentir plenos. Si tenemos la fortuna de amar no nos debe de dar pena demostrarlo. Tal vez por quedar bien con los amigos la persona que más nos importa no sabrá que le da sentido a nuestra vida. Por eso, sin importar lo que piensen los demás hagamos sentir a la persona que amamos el lugar que ocupa nuestro corazón. Porque quizá después no se lo podamos decir. Pero no hay que confundir un afecto, un aprecio, un gesto de bondad con el amor. Porque aunque son sentimientos positivos, cada uno tiene un significado diferente. Y no por falta de un cariño creamos que tenemos un amor que no nos pertenece. Seamos sinceros con los que amamos y con nosotros mismos para que no exista una extraña forma de amar. ¡Suscríbete al canal!